¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Vamos a hacer unas uñas de gel en estas uñas postizas, pero las puedes hacer en tus uñas naturales. Estos geles son de la marca de Madame Glam, los cuales ahorita están en promoción. Es una marca muy, muy, muy buena. Se las recomiendo bastante para su gel polish. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Es algo sencillo, no soy profesional, pero esto les puede dar bastantes ideas para que ustedes hagan sus uñitas. Aquí les estoy mostrando algunos de los esmaltes para que vean el tamaño que tienen. Y, bueno, vamos a comenzar con nuestras uñitas ya lijaditas. Y, primero que nada, vamos a poner, vamos a preparar la uña. Consta de tres pasos. Primero tenemos que poner la base en gel. Y después ponemos lo que es nuestro gel de color. Y después lo sellamos con el top coat. Aquí está, como les digo, primero nuestra base en gel. También la consiguen en Madame Glam. Esto es para que tome o agarre mejor lo que viene siendo nuestro esmalte en gel. Y, bueno, ahí está. Primero la base en gel, después la pintura. Y después finalizamos con el top gel como para que todo quede bien integrado. Esos son los pasos que se deben seguir realmente para que tus uñas de gel te duren más, te perduren. Ya el diseño es una cosa opcional, como a ti te guste, como se te ocurra. Yo, como les digo, no soy profesional ni nada. Únicamente las hago como se me ocurre. Pero la aplicación sí es importante que sigan estos pasos. Limas tu uña, le pones un poquito de alcohol. Y después pones la base en gel. Esta la vas a estar aplicando desde la cutícula hacia arriba, sin tocar la cutícula, un poquitito menos. Y la vamos a meter en nuestra lamparita de gel. La lamparita ya tiene, por lo regular, esta de Madame Glam, ya tiene el tiempo necesario que se tienen que dejar dentro las uñas. Esta base en gel no seca así como que por completo no seca. Porque queda en una textura para que se adhiera mucho mejor lo que viene siendo el gel polish o nuestra pintura en gel. Aquí vamos a empezar a poner este tono que viene siendo el pistacho. Es un tono pistacho. Yo lo voy a empezar a colocar nada más de la parte del nacimiento de la uña hasta la mitad, más o menos. No en una manera pareja, sino completamente desigual. Voy a realizarla aquí, cuidando de que no se nos vaya a ir ningún pedacito de algodón, pelucita y todo eso. Vamos a aplicarla hasta como dos tercios de la uña. Así lo voy a estar poniendo. Y después lo vamos a meter a nuestra lamparita. Dejé la que seque. Para después colocar lo que viene siendo el otro tono. Que voy a poner yo estos que son como en glitter. Vieran que bonito brillan. Son los nuevos esmaltes de Madame Glam. Esmaltes de gel. Con glitter. Este se llama Fade Away. Igual voy a dejarles los nombres para que los vean en pantalla. Porque la verdad es que si están súper, súper bonitos. Las uñas brillan muchísimo como si fueran encapsuladas. También los puse nada más en el pedazo que faltó y los voy a poner en la lámpara. Anduvimos ahí jugando y haciendo varios diseños. Les repito, no soy experta. Solamente son ideas. Porque lo que quería que vieran es realmente cómo se utiliza este tipo de esmaltes. Si tú no utilizas la base en gel o no utilizas el top coat al final para sellar, te duran casi nada. Aquí vamos a retocar. Otra vez ponemos el verde. No importa que nos pasemos. Y después también el naranja. Cada capa que vayamos dando hay que irla metiendo a la lámpara. Sus tres minutitos, dos minutitos. Depende de las lámparas que tengan. Para que vayan secando. De modo que bueno, pues así lo estoy haciendo yo. Me estoy ayudando con un pincelito. Porque si lo hago con la misma brochita, pues lo voy a llenar del verde. O igual pueden esperar que seque uno y luego el otro. Y así para que no se mezclen. Aquí la idea era que se mezclaran un poquito. Que no se viera el corte así abrupto en la uña. Por eso es que yo lo hice de esta manera. Pero les repito, no sé si sea la correcta o no. Cada quien creo que podemos hacernos las uñas como queramos. Siempre y cuando pues sigamos los pasos para que nos dure muchísimo más nuestro gel en las uñas. Lo pueden hacer también en sus uñas naturales. Tres pasos. Base en gel. El esmalte de gel. Y al final el sellador que es el top coat. Que son transparentes estos para ya que la uña perdure por más tiempo. Ahí si se fijan en las otras dos uñas hicimos otro diseño. Ahí vamos a meter ya a lo que viene siendo nuestra lámpara. Y bueno, en el otro lado quise inventarme algo. Así es que corté un poco de esta cinta. Como una hilerita nada más de la cinta. Y la quise poner en medio de la uña. De esta uña. Y también en otra. Creo que lo hice nada más en dos uñas. Puse esta cinta. Que son de estas como tipo de papel. La puse ahí en medio. Porque quiero que esa parte donde puse la cinta. Pues no se llene del gel. Porque le queremos poner otro color. Entonces para tener una guía. La puse de esta manera. Vamos a ver que tal nos funciona. Que tal nos queda. Y voy a volver a utilizar el color pistacho. De esta marca de Madame Glam. Les comento que tiene 15 mililitros. O 0.5 onzas. Es lo que tienen los esmaltes. Son libres de crueldad. Estos esmaltes también. Y bueno, pues tienen una duración de 12 meses. Así que bueno, aprovechen realmente la promoción. Ahí está la otra uña que también le puse. Que es la de en medio. Ahí teniendo un poco de cuidado. Lo menos que se pueda tocar la cutícula. Porque para quitarlo es bastante difícil. Hay que acomodar un poco bien la cinta. Para que quede lo mejor posible. Y bueno, aquí le vamos a dar una pasada. Vamos a meterlo a la lámpara también sus tres minutitos. Y después de eso vamos a dar otra pasada. Dos o hasta tres. Hasta que veamos que el color queda de la consistencia que nos gusta. Pero entre cada capa hay que estarlo metiendo a lámpara. Cuando es en tu uña natural creo que agarra un poquito mejor. Creo yo. Cuando es en estas como que necesita un poco más de pasadas. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Y mi sentir con los esmaltes. Y bueno, pues vamos a meterlo. Madame Glam también vende estas lamparitas y muchísimos otros artículos como para retirar uña, retirar gel. El gel que es difícil de retirar si no se lima. Bueno, también vende artículos para poder retirarlo. Estos que son como algodoncillos en papel aluminio. Que se llenan con algo de acetona y se envuelven para que se retire más fácil el gel. Sin estar limando tanto la uña. Aquí estoy dando la siguiente pasada, como les había dicho. Y bueno, voy a comenzar a retirar la cinta. Aquí yo no sabía si realmente el gel se iba a quebrar o algo, pero no. No pasó nada. Quedó un poquitito en la parte de en medio cinta pegada. Como que se pegó demasiado esta cinta. Pero no hubo problema porque miren, ahí como ven, como es de papel, pues yo la estuve quitando ya con cuidado. Con una palita y todo. Porque sí se pegó mucho, mucho a la uña. Pero no me dañó las partes del gel de los lados. Y ahí nuevamente tomando el color Fade Away. Con un pincel empecé a colocar en esa parte lo que son los glitter. Los glitter de este gel polish. Y empecé a colocarlo en lo que viene siendo esta rayita de en medio. Lo mismo hice con la otra uña. Y por ahí creo que pegué una piedrita. Y básicamente fue lo que realicé de diseño. Tampoco es que hice un gran diseño. Pero creo que quedaron los colores muy bonitos, llamativos, para traerlos durante el verano. Y bueno, pues igual vamos a meterlos a la lámpara para que sequen. Ahí están las dos uñas que les puse esa pequeña rellilla en medio. Y para finalizar, recuerden que tenemos el top gel. Ahí está. Entonces vamos a darle una pasada al final ya que la uña está como queremos. Le damos su pasadita. Este es un tono transparente. No afecta para nada. Ese ya lo pasamos. Igual tratando de no tocar nuestra piel. De ningún lado, ni de la cutícula, ni de los lados. Porque si no queda como salido. Y bueno, igual lo vamos a meter a nuestra lamparita. Igual sus tres minutitos. Y bueno, pues eso ha sido todo. Les voy a dejar los códigos de descuento que tengo para Madame Glam. Sí son esmaltes muy buenos. Muy duraderos, sobre todo. Y pues aquí, crea tus propias ideas con tu imaginación. Espero que me sigan en mis redes sociales. Le den like a este videíto. Y cualquier duda, me la dejan en la cajita de información. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!